Hola Raiders, hoy vamos a disfrutar de las montañacas que tenemos en Valencia, en el interior de la ribera alta. Allí nos aguardan unos tesoros llenos de vida y paz, unas manadas de caballos en plena libertad que campan a sus anchos. Ease and do the things that you want to take, I bought them for you. Gracias por ver el video. And wild horses couldn't drag me away. And wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer. No lady pain. And now you've decided. You're gonna show me the same. No sweeping exit. Oh, stage of life. Could make me feel bitter. Or treat you unkind. And wild horses couldn't drag me away. And wild horses couldn't drag me away. No Whether you'll be with you. Aquí aparecen los primeros ejemplares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues sí, riders, esta belleza se esconde en el corazón de la ribera alta, subiendo al puerto de Togos, entre pistas de tierra, cemento y asfalto, en plena montaña. Bueno, y aquí finaliza el vídeo. Como siempre digo, cuidado en la carretera y portaros bien. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!